Tasha, Tasha Ciperico, Tasha, Tasha Ciperico, Tasha, Tasha Ciperico, ay, 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 que rico Tasha, Tasha Ciperico, Tasha, Tasha Ciperico, Tasha, Tasha Ciperico, ay, 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 que rico Ay, ay, ay Como vamos a estar en una entrevista íntima Pues una chilita, ¿no? Sí, pues es lo que yo digo, güey ¿Vale? ¿Ya has traído? Sí, ya ¿Estás casado, güey? Estoy, pisteamos Ah, eso es bueno estado, eh Vete despacio, hazlo, hazlo ¿Cómo podemos hacer para que tu lenguaje un poco fálico se transporte un poco al lenguaje familiar, no? Por ejemplo, cochar, ¿qué es cochar, güey? Cochar, hacer el amor ¿Hacer el amor? ¿Con ocho? ¿Como la pinche Guzmán? No, no, no sé con quién Eso es bien hardcore, ¿no? Eso sí es hardcore, güey ¿Matraca se puede transportar al Clímax, por ejemplo? Claro, cuando hay matraca, sí, es cuando ya sueltas toda la ponción Ahora, si la matraca llega antes de cinco minutos, ¿qué pasa? Pues eres, este, pobrecito, ¿no? Sí, 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 lástima ¿Tachas y perico qué es? Es amor y paz Amor y paz Mi planeta Tacha significa amor y perico paz Ah, órale, órale Más que aquí la pinche gente está bien pendeja y luego, luego lo relacionaron con las drogas Y la chingada, no, mucha gente cochambrosa, enferma ¿Qué mensaje de amor y paz le puedes mandar a todos, a todos los padres de familia que vinieron a dejar a sus chiquitos aquí? Pues, este, que los amen mucho, los quieran y este, no los anden ahí porque hay mucho, mucho padre que los trata mal y la chingada No, 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 son pendejadas, los sigo de tratarlos bien, llevarlos con la galaxia, quejar corem, desde los cinco años ya periqueza No, 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 desde los cinco no, hasta la primaria, ¿no? Hasta la primaria, sí, más o menos, sí Quedaste muy bien el día de hoy, un saludo para Mexicali Un saludo Mexicali, muchas gracias a toda la gente que vino, los que no vinieron, puto, no, mentira, sí Qué chingón que vinieron, me recibieron muy bien, comimos comida china, lo pendejo, muy bonito todo Y espero volver pronto porque Mexicalis es cosa seria ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!